En las bodas de plata del Ministerio Episcopal de Monseñor Enrique Prado Bolaños, las instituciones diosesanas destacan su vida, su liderazgo y su corazón extraordinario en nombre del pueblo de Nariño. Monseñor Enrique Prado Bolaños nació en Cumbal, Nariño, el 21 de noviembre de 1943, en un hermoso hogar formado por el señor Julio Prado Enríquez y la señora Rosita Amelia Bolaños, sus hermanos José Efren y Lidia Fanny. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Urbana de Cumbal y en el Colegio Champañá de Ipiales. Sus estudios secundarios los cursó en el Seminario Conciliar los Sagrados Corazones de la Ciudad de Pasto, lugar donde estudió Filosofía y Teología. Posteriormente en Bogotá continuó su formación en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y su especialización en Filosofía y Humanismo en la Universidad Santo Tomás. Recibió la unción sacerdotal el 3 de diciembre de 1967, en su municipio natal, de manos del Obispo de Ipiales de entonces, Alonso Arteaga Yepes. Por su gran trayectoria humanista, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Cali el 8 de julio de 1992 y el 22 de agosto del mismo año recibió la Ordenación Episcopal en la Catedral de Ipiales, de manos del Obispo de dicha ciudad, Gustavo Martínez Frías. Gracias a su idoneidad, sabiduría y cualidades, por su caminar, a su preocupación por los enfermos, a su interés por contribuir a resolver la problemática social y a su pensamiento ante los nuevos retos de la sociedad, el 2 de febrero de 1995, su Santidad Juan Pablo II lo designó Obispo de Pasto. Luego de 25 años de vida episcopal, Monseñor Enrique Prado Bolaños ha cumplido fielmente la misión de ser profeta, testigo y servidor de la esperanza. Ha dedicado sus esfuerzos, oración, tiempo y carisma a consolidar el proceso diosesano, convirtiéndose no solo en su patrono, sino en su líder espiritual y orientador de los destinos de las beneméritas instituciones del sector salud, Hospital Infantil Los Ángeles, Amparo San José y Hospital San Pedro, dedicando su alma y su corazón al bienestar de la comunidad del suroccidente colombiano en los tres ciclos de la vida. Felicitaciones, Monseñor, por sus méritos, por los logros, por todo lo que usted hace con bondad y amor. Nosotros como familia estamos muy orgullosos y muchas gracias por ser mi amigo, mi guía. Dios lo bendiga, Monseñor. Monseñor, desde que nací eres el ángel de la tierra y mi ángel favorito y te quiero con todo mi corazón. Su amor por la infancia ha contribuido al desarrollo institucional del Hospital Infantil Los Ángeles, una obra católica al servicio y defensa de la vida. Una institución diosesana que humaniza evangelizando, creada hace 65 años para abrazar, proteger y cuidar a los niños y sus familias. Un referente nacional e internacional que hace parte del selecto grupo de instituciones acreditadas en salud por Icontec y el Ministerio de Salud y Protección Social. Galardón Nacional Hospital Seguro en dos oportunidades, proceso liderado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Acreditada como institución amiga de la mujer y de la infancia y que integra el exclusivo ranking de los mejores hospitales de Latinoamérica, como lo dio a conocer la revista chilena América Economía. Cuando una vida ha sido luminosa, su destello iluminará por siempre la vida. La vida de quienes acompañamos su camino. Imposible para el Hospital Infantil Los Ángeles no reconocer en su patrono, Monseñor Enrique Prado Bolaños, esa huella imborrable de su gestión. Su confianza, su apoyo permanente para lograr nuestros grandes propósitos, su dejar ser, su dejar hacer, su consejo sabio y su orientación hacia una vivencia de valores y principios institucionales han hecho la diferencia. De ese pequeño hospital que algún día me entregó Monseñor, lo único que quizá queda pequeño es la estatura de los niños, porque los sueños han sido y siguen siendo demasiado grandes. Gracias a su liderazgo de ejemplo, hoy el hospital es el único hospital pediátrico acreditado en Colombia y uno de los mejores de América Latina. Por eso, más allá de esa gestión gerencial, el hospital es un hospital esencialmente humanizado gracias a su orientación, porque el nuestro es un hospital que se inclina con humildad y respeto ante la grandeza y dignidad de los niños y de sus familias. Monseñor Enrique Prado, por esa razón, desde el corazón de los niños, desde el corazón de esta familia hospitalaria, gracias por su vida entregada a nuestra causa. Gracias infinitas por amar a los niños como Jesús los amó. Gracias por creer en nosotros. Su vocación de servicio y especial dedicación por las personas de la tercera edad ha permitido poner su alma y su corazón en el Amparo San José, una institución diosesana con 68 años de fundación que atiende las necesidades básicas de la población envejeciente en condiciones de vulnerabilidad y con especial sentido humano. Además, se ha convertido en un referente nacional por su modelo de atención integral al adulto mayor, para aportarle a la construcción de un camino de vejez lleno de felicidad y amor. Desde el Amparo San José se siembra la semilla del camino del envejecimiento saludable, aportándole valor al presente y esperanza al futuro, construyendo una cultura del envejecimiento y entregando amor al prójimo a través del servicio como lo hiciera su patrono, San José. Con su liderazgo, nuestra institución ha logrado convertir que un sueño se transforme en una realidad, en pro de los derechos de los adultos mayores, construyendo el camino de la vejez hacia la paz. Gracias por haber sembrado la semilla del envejecimiento saludable y enseñarnos a amar a nuestros hermanos a través del servicio como lo hubiera hecho nuestro patrono, San José. Con 131 años de existencia, el Hospital San Pedro se constituye en el primer hijo ilustre de la diócesis de Pasto. Su fundador y benefactor, don Pedro Vela y Figueroa, quiso garantizar su transparencia y designó a perpetuidad como garante y patrono al obispo de la diócesis de Pasto. Como patrono, Monseñor Enrique Prado Bolaños siempre ha demostrado liderazgo y compromiso. Su sabiduría para el manejo de las situaciones difíciles le permitió a la alta dirección del hospital actuar con eficiencia en la solución de la profunda crisis por la implementación de la Ley 100, hecho que dio inicio a un nuevo comienzo para la institución. El reforzamiento estructural, la reorganización físico-funcional, la modernización y ampliación de los servicios y la renovación tecnológica son el claro ejemplo de una nueva era institucional promovida y respaldada por el prelado de la Iglesia Católica. Acreditada como institución amiga de la mujer y la infancia y habilitada como la única unidad funcional para la atención integral de cáncer del adulto en el país, la Fundación Hospital San Pedro encamina sus esfuerzos hacia la acreditación en salud soportada en un talento humano comprometido y competente que a través de los tiempos ha sido su activo más valioso. Si me preguntan qué ha significado la presencia de Monseñor dentro del hospital, yo les diría qué ha significado paz, qué ha significado orientación. Nunca me olvidaré de una frase, una pregunta que me realizó Monseñor cuando estaba de paciente en la unidad de imaginología y esa era en ese momento la mejor infraestructura que el hospital tenía. Y me dijo, doctora, ¿cuándo podremos tener el hospital en estas condiciones para tratar con dignidad a todos nuestros pacientes? Eso para mí fue un reto y desde ese día comenzamos a buscar alternativas y a luchar por tratar de conseguir lo que el patrono nos había orientado. Gracias, Monseñor, por su sabiduría, por su liderazgo, por la palabra justa en el momento oportuno, por soñar y compartir los sueños, por ayudarnos a volar, por guiar el vuelo, por enseñarnos a aterrizar. Gracias, Monseñor, por todo lo que usted ha hecho por la Fundación Hospital San Pedro. En su búsqueda por mejorar la situación social, cultural y educativa del sur de Colombia, Monseñor Enrique Prado Bolaños cumplió uno de sus sueños más anhelados al liderar la creación de la Fundación Universitaria Católica del Sur, con la cual se busca transformar la sociedad desde la ciencia y la fe, porque el desarrollo de las comunidades depende de la educación de nuestros jóvenes. Gracias, Monseñor, por lo que es por nosotros. Gracias, muchas gracias, Monseñor. En nombre de todos los adultos mayores y de nuestra institución, reciban nuestros agradecimientos y nuestras bendiciones.